Esta es la mejor cifra desde el estallido social, desde el punto de vista de actividad económica. Con todo, comparado con 12 meses, 8 meses anteriores, sigue siendo una cifra modesta. Lo que pasa es que las expectativas que había desde el mercado para estos efectos eran aún más negativas. En consecuencia de la noticia, fue todo positivo. Ahora, no hay que sacar muchas cuentas alegres, me pareció escuchar al ministro Briones, el ministro de Hacienda, quien fue también de cauteloso en esto. Entre otras cosas, porque esto va a ser un año complejo en función de lo que está ocurriendo con el mercado chino. La economía china, producto del coronavirus, así como el tema interno que está ocurriendo en China, esto ha tenido una disminución de la actividad económica en China, y eso nos va a repercutir a nosotros de esta manera. Entonces, el gobierno de nosotros no es de Chile, el resto es de la economía global. Y por eso hay que ser cautos. Es una buena idea, pero hay que ser cautos. ¿Hay que ser cautos? ¿Hay que ser sobre reacción? Bueno, yo creo que sigue viendo, fíjese que hoy día el coronavirus vino, entonces, si es que las cifras fueran todas ciertas, siempre hay gente que duda de eso, si las cifras fueran ciertas, lo que ha ocurrido en los últimos tres días, es que los nuevos casos de infección en China han disminuido con respecto a cómo venían, pero han aumentado los casos en otros países. Yo diría, estamos hablando ya de un número muy importante de países, y parece que no hay ninguna razón por la cual esto no vaya a extenderse a un número muy significativo de países. Se hablaba de que...